Internacional, conexión, minático Rubén, el peruano, avatar, tenía que hacerse Entre el pacto en acción, premisa risas ideales reales, latinos originales, presta atención Ayer y hoy hip hop es expresión, pocos entienden la noción Hablan de apoyo y humildad que en realidad se pierden corazones rotos llenos de hipocresía Vemos corazones, no la realidad supera la ficción Los días cambian la emoción, las bocas hablan de amor Cuatro letras tan complejas como el alma Una mirada puede dar dolor, también discriminación La vida es tan preciada y cada cual es un estilo, una palabra No sirve de nada si la acción no es tomada Somos seres, seres breves se promueven Beneficios de algo tan luchado, el viento se llevó para otra red Desverecido, se la hay marca el destino Soy un puesta que quiere la unión de muchos que luchan por un destino Todos quieren ser estrella y al final todos estrellan Sin unión, la misión fracasa y basta de escuchar palabras convincentes Que por acto son ausentes, yo la presta Maxing and relaxing, del oriente al occidente Cruzo fronteras y estiro el enlace Creta Estilo muy rudo, puro del entorno No presumo, fumo como su volante, es vipua Creta Santana, lirical, mi pacto en alto Con poetas de gran alto rango, vance a letra Creta Estilo muy rudo, puro del entorno No presumo, fumo como su volante, es vipua Creta Santana, lirical, mi pacto en alto Con poetas de gran alto rango, vance a letra No es novedad, estos Rufmai por su calidad Y su personalidad, hayan ganado autoridad Y ahora que, llevan años de experiencia acumulada Una jugada junto fue la opción más adecuada Hermano, lunático, avatar y el peruano Añejamos estilos, el tiempo no fue en vano Santamito una vez más demuestro en este feat Que al cantar sobre cualquier beat lo volvemos un hit Sin esfuerzo, porque no sale natural Porque la lirical es algo internacional En especial, cuando se trata de estos exponentes Muchos son buenos, pero nosotros excelentes Creta Estilo muy rudo, puro del entorno No presumo, fumo como su volante, es vipua Creta Santana, lirical, mi pacto en alto Con poetas de gran alto rango, vance a letra Creta Estilo muy rudo, puro del entorno No presumo, fumo como su volante, es vipua Creta Santana, lirical, mi pacto en alto Con poetas de gran alto rango, vance a letra Si necesitas una dosis de sesos con suficiencia Estilo y demencia, para atraer a la audiencia Soy un bólido, un coyote, un buen pirata, un mal ejemplo Aquel contempla, el que contemplas, mientras tiemblas por templarte En tu mente y lentamente, también en tus pensamientos Si tus sentimientos movienten, ahí muestras lo que sientes Una vez más dando cátedra, aunque las comadres ladren El lunático y compadres son leyenda en este rubro Vamos de lado a lado, sin pensarlo y sin permiso Y si yo quise, te hechice y no chilles, porque te hice chocha Sé que hace esta chamba, que fue hecha, en borracheras chéveres Y va pa' que la hinchada la escuche y diga chuch Creta Estilo muy rudo, puro del entorno No presumo, fumo como su volante, es vipua Creta Santana, lirical, mi pacto en alto Con poetas de gran alto rango, vance a letra Creta Estilo muy rudo, puro del entorno No presumo, fumo como su volante, es vipua Creta Santana, lirical, mi pacto en alto Con poetas de gran alto rango, vance a letra Original, latinos, internacional Connection from Santana, number one Humo de rimas, production In my East community Yes, yes, yo Oye mi canto y pásala See ya Personal, hangover, mi pásala Sell Lag Bi Kindres de gran alto rango, vance a letra